PANTIBUS PRESENTA Buena vez, que os vengo a decir una cosa porque es que he hecho una cagada tremenda y no quiero que cometáis el mismo error que yo, vale ¿Cuál ha sido la cagada? Digo, bueno, una cosa buena que yo tengo es que tengo buena entre comillas, porque se plantean diferentes cosas, pero bueno yo la corriente que tengo va a 48 voltios es decir, que yo tengo 4 baterías de 12 voltios en serie ¿Qué es lo que me producen? 12 más 12 más 12 más 12 son 48 voltios entonces yo el inversor que tengo, los inversores y todo funcionan a 48 voltios luego tengo transformadores, por ejemplo las tiras de led que van a 24 otras cosas como la calefacción que la tengo puesta para que vaya a 12 que va a 12 y a 24, pero bueno, yo la tengo puesta para que vaya a 12 entonces tengo unos transformadores que me transforman de 48 a 12, de 48 a 24 y luego los inversores que me transforman de 48 a 220 vale, pues yo he tenido una cagada tremenda y a raíz de esa cagada pues me he cepillado una de las baterías ¿vale? que son baterías de 250 amperios bueno, pues yo me he cargado una me he cargado una y he tenido que llevarla a la chatarrería porque no valía nada, se ha comunicado un vaso y no había forma de arreglarla resulta que bueno, está hablando con Emilio, el de Getel, mi amigo Emilio, el herrero que viene aquí, el de los pantalones cortos en invierno con menos 4 grados en la calle pues ese y me dice, oye, pero tú tendrás puesto un balanceador, ¿no? queda así con una cara de gilipuertas diciendo un balanceador digo, eso que es lo que se pone en un tornillo aquí, otro aquí y te tumbas, ¿no? y te balanceas y tal dice, no, no, un balanceador de baterías digo, ¿por eso que es? yo eso no lo he oído en la vida pero vamos a ver, digo, las baterías de litio llevan la BMS, ¿no? que cargan las baterías y tal, dicen como están, tienen que ir a cada línea pues resulta que las de plomo también llevan un balanceador, ¿vale? lleva cuando pones varias baterías en serie hay una cosa que es un balanceador y es, pues, mirad, este cacharrito que sale aquí, ¿veis? este cacharrito lo veis aquí, ¿no? este cacharrito bueno, pues lleva un cablecito para cada terminal de la batería ¿vale? lleva, pum, 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 lo conectas ¿qué es lo que hace este cacharro? porque cuando tú pones a cargar la batería tú le estás metiendo 48 voltios o le estás metiendo más porque se cargan a más voltaje le estás metiendo a lo mejor 54 voltios y ahí ya se reparten el voltaje ¿vale? el caso que cuando tú las bajas de voltaje y tal pues a lo mejor una te coge la carga antes otra se queda más racia a coger el voltaje y se queda más baja y se queda más baja que la otra te cargan todas estas se cargan de más y ya te dice el inversor oye, que ya están cargadas y tal pero realmente esta no te ha cargado tanto se te ha quedado ahí achicado un poquito en la siguiente carga, por lo mismo esta que ha achicado menos te vuelve a cargar menos y la otra te vuelve a cargar menos, menos y al final se te fastidia y se comunican los vasos entonces, hay una cosa que es eso el balanceador de baterías es una plaquita, es caro porque yo lo he visto a 48 voltios y la verdad es que son caros 65, 70, 80 euros más o menos es lo que vienen a costar y lo que hacen bueno, los hay activos y pasivos vamos a entrar en definiciones cogeros el Google y estudiáis yo lo digo poner un balanceador ¿qué es lo que hace? coge cuando una las cuatro baterías y coge el voltaje de las baterías y dice esta está cargando esta está 12 esta está 12 esta está 12 esta está 12 bien ahora, se siguen cargando esta está 13 esta 13 esta 13 esta 12 coge corriente de las otras baterías y la mete en esta que esté a 12 para que cargue más y se ponga el mismo voltaje que todas para que ninguna coja pereza y se quede atrás ¿sabes? para que resumidas cuentas imaginaros que estamos echando una carrera y hay un tío estamos en el ejército todos en fila y hay uno que se queda pues como yo que está gordito se queda atrás pues el balanceador es el tío que está con la vara y hace fastidia y sales corriendo ¿no? sales corriendo para ponerte otra vez con los otros exactamente es el tío de la vara eso es el balanceador para que ninguna te coja pereza ninguna se quede baja de voltaje y no se te fastidie no se te comuniquen los vasos para que no se te queden más baja utilizar el balanceador de baterías es importante cuando utilizáis más de una batería de plomo en serie es decir si utilizáis una corriente de 24 de 36 o 48 o de 60 a lo que vaya vuestro inversor poneros un balanceador de baterías muy importante chicos ¿vale? y os lo vais a ahorrar en salud a la hora de que las baterías esas valen una pasta macho así que nada más que lo de siempre recordad que tenéis en la descripción del vídeo tenéis el enlace con la aplicación de Juan Pibú si queréis que os avise la aplicación cuando hago directo o cuando tal pues tenéis ahí la aplicación tenéis un botón que es el WhatsApp que si me queréis mandar un WhatsApp porque queréis alguna consulta preguntarme algo para ponerme a parir no me llaméis pues tenéis el botón de WhatsApp pero no cojo llamadas solo escribo ¿vale? solo el WhatsApp escrito un audio lo que queráis un vídeo por ahí me mandáis lo que quieras cualquier consulta la mandáis a través del WhatsApp de la aplicación de Juan Pibú para todo lo demás hasta acá un saludo a todos chavitos 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 chavitos